Y con mucho sabor, esto es Perla, el desierto Anoche conocí a Conchita, una chiquilla que es muy hermosa Anoche yo bailé con ella y platicamos de tantas cosas Anoche conocí a Conchita, una chiquilla que es muy hermosa Anoche yo bailé con ella y platicamos de tantas cosas Ay Conchita me traes como loco, a tus amigos por ti preguntando Ay Conchita me traes como loco, a tus amigos por ti preguntando Y si ya no me quieres Conchita, van a seguirme desilusionando Y si ya no me quieres Conchita, van a seguirme desilusionando Anoche conocí a Conchita, una chiquilla que es muy hermosa Anoche yo bailé con ella y platicamos de tantas cosas Anoche conocí a Conchita, una chiquilla que es muy hermosa Anoche yo bailé con ella y platicamos de tantas cosas Ay Conchita me traes como loco, a tus amigos por ti preguntando Ay Conchita me traes como loco, a tus amigos por ti preguntando Y si ya no me quieres Conchita, van a seguirme desilusionando Y si ya no me quieres Conchita, van a seguirme desilusionando Y nos vamos hasta Músquiz, Coahuila Dale Vireni Y Chaligüero A los Músquiz Jol de Puro Zacatecas, sax Eso Que se escuche bonito ese sax, hombre Y puro bengalo power Estás escuchando Puro Zacatecas, sax Puro Zacatecas, sax is A Músquiz Jol de Puro Cazatecas, sax Y Cau A Músquiz